Música Miles de personas madrugaron desde las 5 de la mañana Empezaron a llegar a la avenida Brasil en busca de un buen sitio Para expectar la gran parada militar y desfile cívico Somos de provincia aparte, venimos ya desde las 5 de la mañana estamos en espera Esa tipo, si es venir con la familia especialmente a ver eso Estamos desde las 5 de la mañana esperando Sí, nosotros venimos de Chosica Queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar El público fue paciente para esperar un lugar en las tribunas Otros se acomodaron como pudieron Excelente, excelente, sobre todo el desfile canino El ejército es como que un poco más aguerrido La policía tiene, son más pasivos pero más cánticos O sea, cada uno tiene lo suyo definitivamente La estatura tampoco fue un impedimento, la ocurrencia vale ¡Viva Marú! Que conozcan al Perú, para que conozcan a los soldados, todo el desfile que nunca ha salido Estamos celebrando las fiestas patrias, que es la independencia del Perú Muy importante celebrarla con mucho patriotismo Y si el hambre atacaba, menos Es que he filmado, he filmado, he grabado al presidente, todo Todos los años vengo, 6 y media de la mañana Vine a desahupar antes de que sea 28 de julio Un año estuve antes de mi 28 de julio para estar acá en mi país El público disfrutó de principio a fin Había que celebrar a la patria y se fue satisfecho con la gran exhibición Bien, ¡Viva Marús! ¡Viva Marús! Gracias.